...de una persona amarilla ...de una persona amarilla ...de una persona amarilla Te amaré de toda la vida Todos los años, los meses y los días Todos los corazones, todos los instantes Mientras pueda abrir mi corazón Te amaré de toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda abrir mi corazón Te amaré de todas las flores Mi amor, mi madera En el verano, a su margador Con mi nación En el futuro, mi casa va a sacar De la comida, una nueva ilusión Y en el invierno, tenemos el fuego Mi corazón Mi amor, mi madera Te amaré de toda la vida Y en el verano, a su margador Con mi amor, con mi pasión El dolor, mientras las hojas cantan Tendrá tu vida, una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego De mi corazón Te amaré de toda la vida Pero, pues los просen Te amaré de toda la vida Sonido de la vida Gracias, chicos Con mi amor, con mi amor dellatter de la vida Con mi amor